Terrible, man. A ver, ¿qué dice por acá? Hombre, acosó a un... Cien montaditos. ¿Qué acoso es un cien montaditos? La cultura de la... Violinización desmontada. A ver. Hombre, acosa a un cien... Montaditos. ¿Qué acoso es un cien montaditos? La entropiedad, vale. No sé qué es un cien montaditos. A ver qué acoso es. Si con lo que viste hasta el momento te parece que el tipo está con cara de jolgorio, que no le está preocupando lo que está pasando, que se está divirtiendo tanto como la borracha acosadora que tiene delante, o que se le está dando más gravedad a esto de lo que realmente tiene y tal. Realmente lo que acaba de pasar ahí, si se lo hace un hombre o una mujer, estuviera automáticamente preso. Tampoco es para tanto que es una chica borracha divirtiéndose, que el señor lo entiende, que seguramente no le molesta. Veamos cómo continúa esto. ¡No te arranca la camisa! ¡Vos, vos, vos! ¡No, madre, perreíto, perreíto! ¡No me la cagaste! Al principio del video veíamos como este mismo señor estaba saliendo del local al que ahora está... Si eso se lo hace un hombre o una mujer, va automáticamente preso, ¿ok? Pero más de lo que eso es lo sexual. Yo te creo. Están intentando volver a ingresar. ¿Será que se olvidó algo? ¿O será que hay una loca de mierda acosándolo en la puerta? ¡Aca hay un corte! No sé cuánto tiempo ha pasado en el medio entre la primera parte de las imágenes y esta como para que haya sido necesario ponerle un corte en el medio. Pero asumo que fueron varios minutos, porque ahora la mina está a punto de despelotarse. Literalmente. ¡Aca, cae, 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 cae! ¡Aca, cae, cae, cae! ¡Aca, cae, cae, cae! ¡Aca, cae, cae! Imagínate a un hombre que le saca la pinca a una mujer en medio de la calle así borracho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me la cagaste, cae! ¿Qué está haciendo? ¡Qué nivel de cringe, man! ¡No me la cagaste! El tipo atónito... Buenas pandras, ¿me va mal el string? ¿A ver, te va mal a ti o me va mal a mí? No, pues sí te va mal a ti. A este momento sigue intentando irse sin poder creerse la situación que lo rodea. ¡Asumo! Porque si viéramos a un tipo borracho acorralar a una mujer y sacarse la pija, o ni siquiera sacarse la pija, empezar a desnudarse, sacarse la camisa y arrinconarlo contra la pared, estoy convencida de que no estaríamos viendo a una... No, la gente no se estuviera riendo realmente. Pero bueno, piden igualdad, pero luego pueden hacer una serie de cosas que si el hombre las hace va preso. Y ojo, el hombre no las debería hacer, pero ella tampoco, ¿no? Ya está, feministas. Una manada de simios alentando esta situación y grabándola como si fuera no solo normal, sino de más deseable. Este tipo está incomodísimo. A este punto, el señor la está agarrando de los brazos para contenerla, y está intentando llevarla al lugar donde esta señora empezó a acosarlo, porque ya no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace un rato. Este tipo se empezó a ir y la loca de los cojones se dedicó a seguirlo. Y llama la atención como vos, yo o cualquiera de las personas que se dedicaron a compartir este video a través de redes sociales puede ver lo problemático de la situación. Y sin embargo, en el entorno no se ve a nadie mínimamente preocupado. Sí, ahí está. A este punto no pasó ni un minuto del video que el tipo... Y que haya un rato ahí gozando, ¿eh? No somos iguales. Hombre y mujer no puedo... No puedes poner a pelear una mujer como moda masculina versus una... ¿Pero qué tiene que ser eso con lo que estamos hablando? No estamos hablando de Iman Khalif. Hace un momento estabas viendo el video de un comunista de recarga de stream, y de pronto estabas viendo este video. Porque aquí pasan cosas. En este streaming pasan cosas. Es como la difumida. Usted puede enviarlo el link por el chat. No tienes que pasarlo por el Discord. El tipo ya está intentando forcejear con la mina para poder zafarse, para poder manipular como mínimo su propio teléfono celular. No sé si con la intención de grabar la situación por las dudas, que no sé, después terminar a él denunciado por agresión sexual. Para pedir ayuda, para llamar a la policía. Cosa que claramente no está pudiendo hacer porque esta psicópata no para de acosarlo, acorralarlo. Está de venga eso, está salado, salado. No, a mí no me hacen esto y lo empujo para que me deje en paz. No sé, o correría algo. Tocarlo en contra de su voluntad, y ponerse en pelota frente a él. El tipo sentado ahí, la tipa sigue gozando. Yo no sé qué nivel de... Es que no me creo ni que esté borracho. Listo, a la bosta. Se le subió encima. Te pido que cierres los ojos un segundito. O no, no cierres los ojos. Me da exactamente igual. Y te imagines qué estaría pasando actualmente en España si esta situación hubiera sido vivida por una mujer. Si a una mujer saliendo de un 100 montaditos en Mallorca un borracho la hubiera acosado, perseguido, acorralado, si hubiera desnudado en frente de... Pero tú dices estas cosas y eres un machista opresor y te lo mato el calcio, puta madre. Ah, qué sé yo. Está bien. Ya, déjenme en paz. Déjenme tranquilo. Ella. Y si hubiera subido encima de ella para tener algún tipo de contacto sexual. Por eso hice este video, ¿eh? Por eso hice este video, ¿eh? Hice un video al respecto que voy a subir después. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la miniatura? ¿Les gusta la miniatura así o qué? ¿Les gusta la miniatura? 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 Después lo vamos a subir. A ver qué pasa. Con un montón de gente alrededor, no sólo no buscando detener esta situación. Oh, el Discord. ¿Alguien tiene el Discord por aquí? Espera, déjame ver. A ver, lo tengo abierto aquí. Espera. Tontonté, no estén. Papi, te manda cojones que lleves 300 años viniendo aquí al streaming y no te vas metiendo en el Discord todavía. A ver. Ahí tienen el Discord. Déjame fijarlo. Ahí está. Ahí está, listo. ¿Me se han fijado? Ready. ...sino además, alentándolo como si fuera un puto circo romano. No sólo este video habría terminado con un montón... Esa es la otra, que toda la multitud está ahí guau, jugándole y qué sé yo qué sé cuánto. Y todavía el tipo la empuja. La empuja para que lo deje en paz, se cae del piso. Se da un malgolpe, lo denuncia y el tipo va a presionar. ...de lucecitas azules de la policía llegando al lugar de los hechos porque alguien llamó e hizo una denuncia. Sino que dentro del propio video jamás nos encontraríamos con gente cantando, vitoreando, aplaudiendo. O peor, lo que vamos a ver ahora. Porque esto sigue. Duro contra el muro... ¡Que la bese! ¡Que la bese! ¡Que la bese! ¡Que la bese! ¿Pero de qué te quejas? ¿No te gusta más una mujer? ¿De ser el dios? En vano, no soporto esos romantizadores de acoso de ser el diablo duerman en España. No, es que es ridículo, es ridículo, es ridículo completamente. Es ridículo completamente. ¿Te imaginas que ese tipo tenga novia? ¿Cómo se lo toma la novia viendo eso? Es que es ridículo. Una barbaridad semejante cometida contra mujeres, con todo un público vitoreando y apoyando la agresión contra esas mujeres en concreto, mucho menos en un país como España desde hace por lo menos tres décadas. Pero después el feminismo institucional, el feminismo imperante en España, te va a decir que la cultura de la violación es un consenso de la sociedad en favor de la agresión sexual hacia mujeres, donde existe una actitud de permisivismo social hacia este tipo de conductas cuando se comete contra ellas. Si bien es sabido que la cultura de la violación es un invento ideológico al mismo nivel que la teoría del patriarcado, lo cierto es que si tomamos sus preceptos por verdaderos y entendemos como cultura de la violación una cultura donde se promueve, se justifica, se banaliza o se... Aquí es donde vemos que se justifica, se promueve y se banaliza la violación. Mite la agresión sexual contra un grupo de personas donde no existen leyes, ni políticas, ni medidas de apoyo y de ayuda. ¡Qué rico! Pandro, ¿puedo enviar un clip de dos segundos con una frase que resume mi opinión del vídeo? Es que no sé si me baneen si lo envío sin contexto. No puedo enviar enlazos por acá. Es que tengo cancelados los enlazos por acá. En cada versión envíalo. Siquiera tensión mediática sobre este tipo de agresiones y donde cuando finalmente estos casos se llegan a conocer, el conjunto de la sociedad busca alguna forma de justificar o minimizar estas agresiones, entonces cabría pensar que quizás la cultura de la violación la están sufriendo los hombres, no las mujeres. Y eso porque no entramos en las aberraciones que se hacen contra hombres en otras culturas que no son la occidental. Que generalmente se suele tener esta concepción de que en otras culturas se trata peor a las mujeres que a los hombres y que la nuestra no. Bueno, se trata peor a todo el mundo. Si supiera las barbaridades que le hacen a los hombres que no son promovidas por las agendas políticas. A ver, hay culturas en las que sí se hacen unas locuras. Por ejemplo, en los países islámicos, a las mujeres se les apedrea, ¿ok? Se les apedrea. Te lo voy a buscar, chicos. Te lo voy a buscar. Voy a poner las imágenes aquí, me va a ver que hay algo que pasa. No sé si las imágenes se pueden poner en YouTube, pero te las voy a poner igual. Te vende algún problema y después te vende la solución que usó... Yo no me había percatado nunca. Nunca busqué esas imágenes. Y las vi aquí en el video de Cali Naran y dije, bro, esto está salado. Totalmente es que voté a la izquierda. Y siento que es un movimiento que se radicalizó a tal punto en el que ya ni siquiera es más feminismo, sino que es hembrismo. Se empezaron a buscar privilegios a costa de vulnerar los derechos de otras personas. Y a mí me parece una locura que las marchas feministas, qué sé yo, golpeen hombres que vandalizan los comercios, las calles, todo lo que se les cruza por el camino. Yo creo que son mujeres que no representan a nadie más que a sus propios intereses, que no hacen de traumas y problemitas personales que no están dispuestas a reconocer y mucho menos resolver. Si crees que la sociedad te oprime porque te ves como un orco de Mordor, a ver, bienvenida a la realidad, mi cielo, a la gente, te trata como te ve. Y nadie te va a respetar si vas sacudiendo a las t... por la calle delante de gente que no tiene por qué ver tus vergüenzas. Es re fuerte lo que estoy diciendo, pero bueno, a ver, a la mayoría nos chupa un huevo el narcisismo de esa gente. Y digo que es narcisismo porque solo les interesa su propio culo y que la gente las mire porque nunca vi a una de esas feministas de pañuelito verde... Mirá, mirá lo que le hacen a las mujeres en Medio Oriente, ¿ok? ...las mire porque nunca vi a una de esas feministas de pañuelito verde alzar la voz por las mujeres que más... Bro... ...las están sufriendo en el mundo, como las mujeres afganas que por ahí vieron la noticia de que ya ni siquiera pueden hablar en público. Porque si hablan en público o hacen cualquier cosa... Les están cayendo pedradas, la tipa está ahí atada al piso y les están cayendo pedradas, ¿ok? ...de su reglamentación islámica, lo más lindo que puede pasar es que las prendan fuego y acá me van a odiar esas mismas mujeres que andan con... Pero es una puta locura, es una puta locura y se caen la boca como putas, se caen la boca como putas. Se están quejando de España y mira como está España y nunca hablan de ningún país islámico. Se caen como putas completamente. Y le preguntan a una feminista, ¿no? ¿Y por qué no hablas de estos países? Y dicen, no, es que en esos países la causa está perdida, pero están luchando aquí donde no hace falta luchar. Y allá en Alcanistán te caen la puta boca. Ah, no, a mí no me pueden hablar de feminismo. A mí ninguna feminista me puede hablar de feminismo. Ve y ponte a luchar por los derechos de las mujeres allá. O promover movimientos sociales para que las altas esferas del mundo se fijen en eso. Si no, a mí no me vengas a hablar de feminismo. Es muy fácil hablar de feminismo en un país donde a la mujer no le falta de nada. Pero bueno. Porque no vienen bien ni alimentan la vida. O lo peor, lo peor es que lo niegan y te dicen que es mentira lo que está pasando. Ah, por favor, me vengas. A mí no me vengas con los cuentos, ¿eh? Y está el turno, mamita. Pero, Valentina, ¿es que no ves que la mayor parte de quienes justifican este tipo de comportamiento son los propios hombres que dicen qué pelotudo este señor debería haber aprovechado? En lugar de preguntarte boludeces, podrías estar preguntándote por qué los hombres ni siquiera son conscientes de cuándo están sufriendo lesiones sexuales. Y te propongo un experimento. Preguntale a todos los hombres de tu vida. Hacete tu propia estadística. Y agarra a todos los hombres con los que tengas una mínima confianza. Y pregúntale si alguna vez fueron abusados sexualmente. Probablemente te respondan que no. Después, pregúntale cuál fue su primera interacción sexual o cuál fue la interacción sexual que más incómoda les resultó. Y esto es lo maravilloso de la capacidad de adaptación del cerebro humano, porque el cerebro humano es capaz de adaptarse. Ahora que lo dice, ahora que lo dice tiene sentido. ¿Sabes lo que te digo? Mi primera interacción sexual. Ahora sí, si me pongo a recordar, mi primera interacción sexual fue cuando estaba en primer grado. O sea, no fue cuando aprendí mi ingeniería, pero yo estaba en primer grado. En primero de la primaria. Y una chica de sexto. Casi me fuerza, ¿eh? Ojo, cuidado. Esa fue mi primera interacción sexual. Así, si nos ponemos a tirar de hemeroteca, fue un poco así. Y realmente lo vi ya en plan, yo qué sé, pasó y a tomar por culo. Y seguí para adelante. Y no, nunca lo vi como una agresión sexual. Pero ahora si te pones a pensar, estás al lado, ¿eh? Rico, ¿cómo lo meto? Fúnelo, please. Rico, ¿cómo lo tenemos que mejorar eso? Todo el mundo viene diciendo que lo tocaste, pero nadie dice que lo tocaste rico. Hay que mejorar algo ahí. Uno se da alto. Qué rico causa, digo. Sí, no, está raro. ...y acostumbrarse a prácticamente cualquier cosa hasta el punto de ni siquiera ser conscientes de que están acostumbrados a ella. Hay un montón de información relativa a esto y de hecho, por ejemplo, en el campo donde más se utiliza es para observar los efectos que tienen las personas que son víctimas de trata, que nacen en estos contextos de trata y que finalmente son rescatados. Las personas que nacieron en este entorno o que fueron captadas de muy, muy chicas, en muchos casos ni siquiera son conscientes de la gravedad de todo lo que sufrieron. Porque su cerebro lo entendió como su normalidad. Y esos son los recursos que utiliza nuestro cerebro para hacernos sobrevivir a situaciones traumáticas. Lo estoy poniendo como ejemplo porque evidentemente no está al mismo nivel. Pero si a un hombre jamás le decís lo que es abuso sexual, si a un hombre lo educás en el estoicismo existencial, donde lo que se premia y se recompensa en su rol masculino es el callar, el aguantar y el soportar todo lo que las... Está basadísima, está basadísima esta señora. Sí, le quiere tirar a la cara. Si le taladrás el cerebro desde chiquito con el mensaje de que la agresión y el abuso sexual es algo que sólo pueden vivir mujeres a manos de hombres, si no dedicamos ni un minuto de atención ni un gramo de energía a crear conciencia sobre este tipo de situaciones que acabamos de ver, no sólo los hombres tendrán menos posibilidades de llegar a ser conscientes de que están siendo abusados, acosados o agredidos sexualmente, sino que aunque lo sean, como este tipo que está intentando zafarse de la situación a como dé lugar, se va a encontrar solo y literalmente arrinconado por una marabunta de gente que está alentando a su agresora. Bueno, vale, no es una agresora, es una borracha caliente. Bueno, una... Sí, ah, si un borracho caliente hace eso, va, termina en Afganistán preso. Borracha caliente que está cometiendo una agresión sexual. Valentina, eso no es una agresión sexual en tal caso, es un abuso. Primero no, porque la mina está ejerciendo fuerza y coacción contra él. Y segundo, tampoco, porque Irene Montero, la madre biológica de la ley del solo CESI, decidió que se suprima el tipo penal de abuso sexual y que únicamente... ¡Qué rico! Pandro, rico colo, me toco post data. Pandro, puedes colocar el clip de YouTube llamado Resume el vídeo Tuntun Pinches Viejas Put. Espera, déjame terminar el vídeo para no interrumpir la agresión. ...la agresión, que es por eso que finalmente se terminaron reduciendo las penas y un montón de violadores salieron a la calle. El vídeo termina así. Quiero que nos detengamos un segundo a ver la cara del tipo cuando esto empezó y la cara del tipo cuando terminó este vídeo. ¿Te puedo comprar que esto parecía una bromita, una situación jocosa con una borracha y un tipo que... Al inicio, al inicio todavía te digo, ah, no sé, una borracha, pero hay un punto en que te quitaste la ropa, el tipo está incómodo, en plan, vamos, sepárate, hermano, ¿qué estás haciendo? Todo menos se entiende la situación hasta el segundo 30. Después la cosa se fue al pasto. Este vídeo yo lo vi ayer a la tarde. ¿Y saben con qué me encuentro esta mañana? Con que hay dos medios de comunicación cubriendo este tema. Cubriéndolo únicamente por lo que se ve en el vídeo. Y aunque por suerte lo reconocen como aco... No es que una mujer fue así, se desnube la cosa, se somete a un hombre y camina por la calle. El hombre salía a un local por comida cuando la mujer se abalanzó sobre él, realizando movimientos sensuales, intentó besarlo y lo conoció. No solo eso. La tipa también es el chico. No hacen ningún llamamiento a la concientización. No hay en el último párrafo un número de atención a víctimas para que los hombres víctimas de abuso sexual o violencia puedan acudir. No hay un recordatorio sobre ninguna política estatal para intentar impedir estas situaciones. No hay un sentido discurso moral sobre cómo debe importarnos y cómo debemos involucrarnos en estas situaciones para prevenir que les ocurran a otros. Este stream se volvió homosexual tan lentamente que nadie se dio cuenta. Completamente. No hay ningún... Siempre lo ha sido, lo que pasa es que nunca te di cuenta. La violencia es cosa de todos. Y por supuesto, no hay ningún tipo de condena a esta situación por parte de ningún colectivo feminista. Porque aunque vos puedas pensar que el feminismo no avala este tipo de comportamientos, que esta señora no es una feminista y que el feminismo no promueve esto, sostengo esto desde el principio y es en parte, por lo cual también parte de mi dicho me detesta. Cuando uno ve que se hace algo mal en su propio movimiento, cuando se calla ante una injusticia, o cuando en nombre de su movimiento se termina por vulnerar los derechos de otras víctimas, entonces, si el movimiento no dice nada, es cómplice. Porque hace unos años atrás en España también se las veía indignadísimas por una crisis de pinchazo fantasma donde había una presunta oleada de abusadores sexuales intentando someter químicamente a mujeres en las fiestas para agredirlas sexualmente. Y terminó resultando que de todas esas denuncias por... Y pensar que cuando la chica, cuando se le quite la borrachera, pudo haber denunciado al tipo si la besaba. Y todo Twitter estuviera ardiendo que el tipo es un machirulo y machete al machote. En resumen, sigan al temach mis compas ahora. Si me disculpan, me voy a besar con mis amigos para demostrar que no necesitamos mujeres. Modo guerra mi compa, bíceps flexionado, bíceps flexionado, bíceps flexionado, bíceps flexionado, bíceps flexionado. Eso es lo otro. Ahí lleva razón, independientemente de lo del temach, ahí lleva razón con que si el tipo la besa, estoy convencido de que salen 700 retrasados mentales en Twitter a decirte que el tipo abusó de ella porque la besó mientras estaba borracha. Es una locura. Pinchazos masivizados. No había habido ningún pinchazo. No se había encontrado ninguna sustancia en los cuerpos de las chicas. Y las chicas no habían sufrido ningún tipo de agresión sexual. Todo fue una paranoia mediática. ¿Qué hizo el Salón ahora? Creo que era el año 2019 o 2020, antes de la pandemia. Aparece el famoso 24 de abril en TikTok. Día Internacional de la Violación. Chicas de 13 años, más asustadas que Pinocho en un puto incendio, diciendo que tenían miedo de salir a la calle, no vaya a ser que la fueran a violar. Tampoco hubo nada de ningún Día Internacional de la Violación. Por supuesto que no. El propio TikTok hizo una investigación interna porque fue ahí donde surgió el famoso mito y se comprobó que nunca, nadie, jamás había posteado ningún contenido similar. Fue un bulo. Un bulo que en lugar de ser desmentido por las feministas para no generar pánico colectivo entre las mujeres jóvenes, fue promovido, defendido y divulgado. Y ahora nos vamos a algo relativamente reciente. Una jugadora de fútbol, capitana de su equipo, ganadoras del mundial. Ah, sí, la chica de la que besó Rubiales, ¿verdad que sí? Rubiales la besa, él le pregunta primero si la puede besar la besa y después hay imágenes de ella en la guagua, hablando con las demás chicas del equipo de fútbol, contándoles que el tipo la besó y todas riendo, sin plan, te beso. Se estaba riendo, la tipa no estaba en contra de eso en ningún momento. Y después salieron en Twitter diciendo, ah, abusó de ella porque es su capitán del equipo, su puta madre, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la tipa tuvo que salir a decir que sí, que fue una agresión, porque le estaban acosando demasiado. Y probablemente hasta su carrera dependiera de que ella dijera eso. Imagínate tú, cuando en un principio se ven imágenes de ella disfrutándolo y además alardeando de eso con las otras chicas del equipo. Y el femenino recibió un beso tras haber sido preguntada por si... No hay nada más hipócrita que un feminista. Se lo podían dar o no por parte de Luis Rubiales, un tipo al que se ve que mucho no querían y que sirvió como excusa perfecta para arruinarle la carrera. Los peritos confirmaron que el propio Rubiales le pidió consentimiento a Jenny Hermoso antes de darle el beso. Tenemos los videos de cómo la propia Jenny Hermoso se estaba cagando de risa al respecto e ironizando con ello inmediatamente después de que ocurrió. Es más, otra cosa que ocurrió después de que Rubiales le diera el beso a Jenny Hermoso es que la comitiva de género y antiacoso que estaba presente en ese partido se acercó a la propia Jenny Hermoso en ese momento a preguntarle si estaba todo bien. Y la propia Jenny Hermoso contestó que sí. Este tipo ahora está enfrentando una pena que puede ser de hasta cuatro años de prisión. Pero un tipo... Una locura, man, por un beso. Un beso consentido. ...la corrala, se le tira encima en pelotas y le impide marcharse. Y todos los presentes no solo no ven ningún problema, sino que además la alientan. Así está la cosa en España. El campo de pruebas feministas más grande del planeta. Con esto le cierro y me voy al carajo. Pero antes, déjame que te cuente que acá abajo en la descripción les voy a estar dejando los enlaces a mis redes sociales, a mi canal secundario, etc. Porque constantemente me están preguntando que si no subo los extractos de directos a algún lado. Que YouTube no les avisa con las notificaciones. Ya, ya terminé conmigo. Está bueno. A ver qué me quería pasar por acá.